Buenos días, familia. Bueno, la gente... Hoy os quiero hablar un poco de Halloween y de cómo la gente, bueno, pues, confunde algunas cosas, ¿no? Halloween lo que tiene es una fiesta europea, una fiesta celta, celtíbera, que era pagana, ¿no? Una fiesta pagana, celtíbera, celta, que fue adaptada por o recuperada por los americanos, pues, para hacer negocio, ¿no? Para vender cosas y aumentar el consumo y cosas así, ¿no? Y bueno, oye, no es que no pasa nada por celebrar Halloween, yo creo. Los niños se lo pasan bien y eso es lo importante, que los niños se lo pasen bien, los mayores también, ¿no? Pero bueno, sobre todo los niños, que son los que más disfrutan. Y el tema es que Estados Unidos, pues, hacía caja con ello. Ahora ya no hace caja con ello. Ahora quien hace caja con ello realmente es China, que es la que vende todos estos artilugios, productos, disfraces, cositas de plástico, dentaduras, postizas, pelucas y cosas así, ¿no? Entonces, simplemente se ha cambiado el lugar de negocio. Pero yo quiero reivindicar un poco los orígenes celtas de esta tradición, porque hay mucha gente, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, centros, etc., que la consideran una fiesta, una tradición americana y no es así. Sí, los americanos han sido los que la han hecho más famosa y la han internacionalizado, ¿no? Pero, ya digo, es una fiesta celta que antes creo que se llamaba Sangein o algo así. Y, bueno, pues, por lo tanto es una tradición europea. Europea, celta y celtívera, ¿no? Para que nos entendamos de toda esta zona. Entonces, ¿tiene algo de malo Halloween? No. ¿Es divertido? Para los niños se lo pasan muy bien, que es lo importante, que disfruten. Y más con todas las perrerías que les ha hecho este gobierno. Y luego, por otro lado, tienes al Día de Todos los Santos, que es, digamos, el día siguiente, ¿no? Porque esto, pues, la gente lo celebra, pues, el día 31 por la tarde-noche y el Día de Todos los Santos es el día siguiente. Entonces, bueno, se pueden celebrar las dos cosas sin ningún tipo de problema. Una en ambiente festivo y de diversión, y otra en ambiente de serenidad, de recuerdo de los caídos, de nuestros familiares, de toda la gente que ha estado a nuestro alrededor y que ya no está. Así que lo veo totalmente compatible, lo veo incluso algo positivo, ¿no? Pero tener en cuenta esos dos conceptos porque la gente en España está muy equivocada y lo considera de otra manera, ¿vale? Consideran que Estados Unidos es el que hace negocio y consideran que es una tradición americana. Y ninguna de las dos cosas son ciertas. Quien hace negocio con esta fiesta es un país comunista, como es China, y que, bueno, ya no es comunista, es ultracapitalista, pero, bueno, tienen un sistema comunista de cara a la galería, ¿no? Y, por otro lado, tienes que es una tradición celta, el Sangein o algo así se llamaba, no recuerdo, y, por lo tanto, es europea y no americana. En España estos dos conceptos la gente, pues, bueno, no los ve así, no los piensa así, pero son como son, los hechos ahí están. Así que, no sé cuál es vuestra opinión sobre Halloween, dejádmela en los comentarios.